Bien, una vez vistas las características de las ondas sinusoidales, vamos a ver cómo se trabajan los circuitos que están alimentados por fuentes sinusoidales. Es decir, vamos a ver qué vamos a hacer con ellos y cómo vamos a proceder con ellos. Vamos a suponer, para empezar, un circuito muy sencillo, que es este de aquí, de la figura. Tiene una fuente de tensión, una resistencia y una bobina. Esta fuente de tensión de aquí es independiente y la forma que tiene, pues nos viene aquí en la expresión, que es E sub cero por el coseno de omega t más fi sub u. Claramente es una fuente de tensión sinusoidal. Fíjense que tiene la forma esta que hemos dicho, es decir, esta es la amplitud, esta es la pulsación y esta es la fase inicial. O sea que es claramente una onda sinusoidal. Entonces, vamos a tratar de hallar la respuesta de este circuito y en nuestro caso la respuesta de este circuito va a ser la intensidad que circula por él. Ese es nuestro objetivo. Entonces, para ello, pues lo primero que hacemos es poner referencias de tensión e intensidad al circuito. Ponemos la referencia de la intensidad. Esta es la referencia de tensión en la resistencia. Esta es la referencia de tensión en la bobina. Y bueno, la referencia de tensión en la fuente viene indicada ya por el marzo de la fuente. Así que, listo. Bueno, ¿de qué herramientas disponemos para analizar circuitos? Pues leyes de Kirchhoff, ecuaciones de definición. Así que empezamos con las leyes de Kirchhoff. En concreto, empezamos con la ley de Kirchhoff de las tensiones. Entonces decimos que la tensión de la fuente, la tensión que aparece aquí en bordes de la fuente, es la tensión en bordes de la resistencia más la tensión en bordes de la bobina. Que es esto de aquí. Bien, pues lo siguiente. Pues lo siguiente es aplicar las ecuaciones de definición. Es decir, la ecuación de definición de la resistencia. Es que la tensión en bordes de la resistencia es la resistencia por la intensidad que circula por ella. Y la ecuación de definición de la bobina es que la caída de tensión en sus extremos es L por el operador derivado aplicado a la intensidad. Bueno, pues si sustituimos estas ecuaciones de definición en esta expresión que tenemos aquí, de la ley de Kirchhoff de las tensiones, el que obtenemos es esto de aquí. Y esta es una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial donde la incógnita es la intensidad, que es lo que queremos. Es decir, la intensidad que circula por ese circuito. Esta es la ecuación diferencial que rige el comportamiento del circuito. Entonces, si queremos analizar este circuito, pues tenemos que resolver esta ecuación diferencial y, como decía, hallar la intensidad I, que es la intensidad que va a circular por ese circuito. Bueno, vamos a desglosar un poco más esta ecuación diferencial. Es decir, sabemos la forma que tiene la expresión matemática de esta tensión de la fuente. Entonces, la ecuación diferencial, digamos que nos queda de esta manera. Donde aquí hemos sustituido SUG por su expresión SU0, que es la amplitud, por el coseno de omega t, omega la pulsación, más la fase inicial. Bien, repito, vamos detrás de la intensidad. Es decir, vamos detrás de la solución de esta ecuación diferencial. Vamos a resolver esta ecuación diferencial. ¿Maneras de resolver esta ecuación diferencial? Bueno, pues la más inmediata. La solución completa de esa ecuación diferencial será la solución de la ecuación diferencial homogénea más una solución particular. ¿Cuál es la ecuación diferencial homogénea? Bueno, pues el término independiente de la ecuación la hacemos cero y esta es la ecuación diferencial homogénea correspondiente a la ecuación diferencial que queremos resolver. Y tiene una solución que es claramente exponencial, que es esta de aquí. La solución de esta ecuación diferencial es esta de aquí, que es una de primer orden, o sea, tampoco tiene muchas dificultades para resolverla. Bien, este es el modo natural del circuito y es lo que constituye el régimen transitorio del circuito. ¿Qué es el régimen transitorio del circuito? Bueno, pues cuando nosotros tenemos un circuito y lo ponemos en marcha, lo conectamos, lo alimentamos, hay un periodo de tiempo donde las variables del circuito varían desde cero hasta el valor que quieran, o sea, hasta el valor que alcancen, y tardan un tiempo en alcanzar, digamos, el régimen estable. Entonces, el tiempo de tener que conectamos el circuito hasta que las variables alcanzan su régimen estable es lo que se conoce como régimen transitorio de un circuito. Es decir, la solución de la ecuación diferencial homogénea es lo que rige el comportamiento de ese circuito durante ese periodo transitorio. Nosotros hemos dicho ya varias veces que no nos interesa, o no vamos, sí que nos interesa, pero no vamos a estudiar el régimen transitorio porque tiene unas connotaciones que se escapan al objetivo de esta asignatura, que es un tratado aparte del estudio de circuitos en régimen transitorio. A nosotros lo que nos interesa es el régimen permanente. Es decir, ¿qué ocurre en el circuito una vez que ha terminado ese periodo transitorio? Cuando ya se han estabilizado las variables del circuito. El modo natural, que es la respuesta del régimen transitorio, se amortigua con el tiempo y en principio, si se fijan, no depende de la forma de la excitación del circuito. Es decir, por aquí no aparece para nada que la fuente sea sinusoidal o deje de ser sinusoidal. Aparcamos el régimen transitorio. Digamos que, de momento, no nos interesa. Vamos con la solución particular. Bueno, esta es la representación gráfica de ese periodo transitorio. Y, como veis, amortigua con él. Vamos a la solución particular. ¿Qué solución particular vamos a conseguir? Bueno, pues lo más fácil es probar una solución particular que sea de la misma forma que el término independiente. El término independiente era sinusoidal, pues vamos a probar una solución particular de la ecuación que sea también de forma sinusoidal. Es decir, que la solución particular que yo voy a probar para esa ecuación diferencial es esta de aquí, donde yo digo que la intensidad es también sinusoidal. Ya hemos visto antes que la suma de ondas sinusoidales era sinusoidal. Bueno, todo eso nos lleva a la conclusión, así un poco intuitiva, pero nos lleva a la conclusión de que las respuestas de un circuito sinusoidal eran también sinusoidales. O sea, que no es descabellado pensar que la intensidad que circula por ese circuito será sinusoidal. Entonces, vamos a suponer que la intensidad que circula por ese circuito, la solución particular, tiene esta forma. Una forma de onda sinusoidal, es decir, tiene una amplitud por el coseno de omega t. Suponemos la omega, la misma que de la fuente de excitación. Tiene también su lógica y su sentido. Más la fase inicial. Nuestras incógnitas, en este caso, son I sub cero y phi sub i. Son los valores de esta solución particular que desconocemos. Decimos esta omega, ponemos la misma que de la fuente de excitación. Bien, esta solución es la que constituye el régimen permanente o el régimen estacionario del circuito. Es decir, cuando las variables alcanzan su estado estable, ¿cuál es la forma de esas variables ya una vez que han alcanzado su estado estable, una vez que se acaba el régimen transitorio? Esa es la solución particular de la ecuación diferencial y ese es el régimen estacionario del circuito. El que nos interesa a nosotros, el que estamos buscando. La solución en el régimen estacionario del circuito. Eso es lo que estábamos detrás de ello. El régimen estacionario es inusual. Es decir, hemos pasado al periodo transitorio, estamos en el periodo permanente, en el periodo estacionario y cómo es la forma de la intensidad en ese periodo. Si somos capaces de calcular estas dos cosas que desconocemos, es decir, si somos capaces de calcular la amplitud y la fase inicial, pues ya tenemos absolutamente determinada esa ecuación. O sea que nuestro siguiente objetivo es determinar esos dos valores. Bien, lo que estamos diciendo aquí es lo siguiente. Esta es la solución en el régimen permanente, en el régimen estacionario. Es decir, cuando la intensidad alcanza su estado estable, la forma que tiene la intensidad es sinusoidal. Bueno, pues aquí tenemos que la intensidad efectivamente es sinusoidal. Bueno, aquí al final lo que estamos diciendo es que la solución completa de nuestra ecuación diferencial, la solución completa de nuestra ecuación diferencial, que será esta, está formada por la solución de la ecuación diferencial homogénea, que hemos dicho que era exponencial y que se amortiguaba en el tiempo, más la solución particular que es el régimen estacionario. O sea, la solución completa será el régimen transitorio más el régimen permanente. Y a nosotros lo que nos interesa es el régimen permanente porque ya hemos dicho que en un momento no nos interesan los regímenes transitorios. O sea, que nosotros buscamos esta respuesta. Las dos conjuntas forman la respuesta total del sistema. Pero nos interesa esta, el régimen permanente, el régimen estacionario. ¿Cómo vamos a determinar el régimen estacionario? Pues hallando esos dos valores que necesito saber. O sea, ya sé que la intensidad va a ser sinusoidal. Pero necesito saber cuál es su amplitud y necesito saber cuál es su fase inicial. Pues vamos a ver cómo nos apañamos para resolverlo, para hallar esos dos valores. Bien. Hay dos formas de hacerlo. Una es utilizando el método de los coeficientes indeterminados que ustedes ahora han visto en ecuaciones diferenciales y otra es el método simbólico, que es algo muy característico que se emplea en circuitos y que no es otra cosa que transformar el circuito al campo complejo para conseguir resolver ecuaciones diferenciales de forma que no las resolvamos. Es decir, vamos a hacer una transformación para que las ecuaciones diferenciales se conviertan en ecuaciones algebraicas y no tener que resolverlas. Como ecuaciones diferenciales, quiero decir. Es un poco similar a lo que ustedes han hecho en ecuaciones diferenciales con la transformada de Laplace. ¿Qué hacíamos con la transformada de Laplace? Bueno, pues si teníamos una ecuación diferencial, nosotros la transformábamos al dominio S. Esa ecuación diferencial quedaba convertida en una ecuación algebraica donde la incógnita era la S. Resolvíamos la ecuación algebraica en el dominio S y una vez que habíamos hallado esa solución, hacíamos la transformada inversa de Laplace y obteníamos la solución de la ecuación diferencial. Bueno, pues en este caso de los circuitos vamos a hacer algo parecido. Vamos a transformar los circuitos al campo complejo. En esa transformación de los circuitos al campo complejo vamos a convertir las ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas y una vez que ya tengamos la solución a esas ecuaciones, a esas ecuaciones algebraicas, haremos la transformación inversa y tendremos la solución del circuito en el dominio del tiempo. Ese es un poco el método simbólico que veremos con más detalle a continuación. Bueno, vamos a empezar con el primer método. Vamos a empezar con el primer método simplemente para que vean lo complejo que puede resultar, más que el complejo farragoso, resolver la ecuación diferencial, o mejor dicho, resolver la solución partícula de la ecuación diferencial con el método de los coeficientes determinados para un circuito muy sencillo. Imagínense si ese circuito, en nuestro caso, que tenía tres elementos, pues tiene seis elementos y dos mallas, eso ya se vuelve complicadísimo y si es más complicado, se vuelve inabordable. Bueno, pues empezamos a cómo se resolvería mediante el método de los coeficientes determinados. Bien, digo, estábamos buscando esto de aquí. Es decir, estábamos buscando esta solución particular de ecuación diferencial donde necesitábamos averiguar cuánto valía es u0 y necesitábamos averiguar cuánto valía fi su i. Si es una solución particular de la ecuación diferencial, ha de verificar la ecuación diferencial. Así que esta solución la metemos en la ecuación diferencial y la obligamos a que la cumpla. Es decir, que si introduzco esta expresión en la ecuación diferencial, me quedará esto de aquí. Si desarrollo estos senos y estos cosenos que tengo aquí, pues la expresión que me queda es esta de aquí. Y entonces, si igual voy a grupo coeficientes, pues al final tengo estas dos expresiones de aquí. Que puedo elevar al cuadrado y me quedaría una cosa parecida a esta. Ya ven que la cosa empieza a complicarse. Bueno, una vez que tengo las expresiones de esta manera, pues lo que hago es, las elevo al cuadrado y las subo miembro a miembro y me queda esta relación de aquí, de donde puedo despejar la intensidad, la amplitud de la intensidad, i sub 0, que era una de las cosas que estaba buscando. Y me salió como resultado que es la amplitud de la tensión partido por la raíz cuadrada de R al cuadrado, omega al cuadrado, L al cuadrado. R es la resistencia que tenía en el circuito, omega es la pulsación de la fuente y L es el coeficiente de autoinducción de la bobina que también tenía en el circuito. Y si divido ambas expresiones, si divido ambas expresiones y digo que llamo tangente de phi a esta expresión de aquí, pues al final lo que tengo es que la fase inicial de la intensidad que también estoy buscando, la fase inicial de la intensidad, que era el otro valor que estaba buscando, es la fase inicial de la tensión menos phi, donde phi es el arco tangente de omega L partido por R, que también son valores conocidos en el circuito, es decir, se cuánto vale la pulsación de la fuente, se cuánto vale el coeficiente de autoinducción de la bobina y se cuánto vale la resistencia. Es decir, que he sido capaz de hallar esas dos cosas que buscaba, tanto la amplitud de la intensidad como su fase inicial, pero fíjese que no es nada sencillo y estoy hablando de un circuito con tres elementos y sin ninguna complicación. Imagínese si estoy hablando de un circuito con más elementos y con una topología mucho más complicada. O sea que esto se hace casi inabordable en ese caso. Bueno, en concreto, el régimen estacionario, la solución particular de esa ecuación diferencial es esta de aquí. Entonces me dice que la intensidad que circula por ese circuito es una intensidad sinusoidal que tiene como amplitud, la amplitud de la tensión partido por la raíz cuadrada de esta expresión de aquí y como fase inicial, por la fase inicial de la tensión, menos esta de aquí. ¿Vale? Pues ya está. Ya determinaron los dos valores que necesitaba. Pero, repito, a costa de muchas operaciones matemáticas. Vamos con el método simbólico. El método simbólico consiste en la resolución analítica de circuitos entre el régimen estacionario y el sinusoidal mediante la aplicación del cálculo complejo a través del método vectorial complejo. Lo que les decía. Voy a coger mi circuito, lo voy a transformar al campo complejo. Las ecuaciones diferenciales que tengo en el dominio del tiempo en el campo complejo se van a convertir en ecuaciones algebraicas. La resuelvo y cuando la haya resuelto, vuelvo hacia atrás y tengo las soluciones en el dominio del tiempo. Recuerden, la analogía con la transformada de Laplace. La filosofía es exactamente esa. Entonces, para hacer esa transformación, yo me voy a basar en esta expresión que es la de la fórmula de Euler, donde dice que el número complejo e elevado a j omega t. Este número complejo es un número complejo que tiene como parte real coseno de omega t y como parte imaginaria seno de omega t. Recuerden, j para nosotros va a ser la unidad imaginaria, la raíz cuadrada de menos uno. Le llamamos j para no llamarle i como le llaman los matemáticos y no confundirla con la intensidad. Bien, pues esta expresión de aquí representa un vector de módulo unidad que gira en el plano complejo con velocidad angular omega en el sentido contrario a las agujas de río. ¿Y eso qué es? ¿Y eso para qué es? Bueno, en principio, tampoco sin meternos en muchas profundidades. Repito, esta expresión representa un vector de módulo unidad que gira en el plano complejo en sentido contrario a las agujas del reloj con velocidad angular omega. Es decir, fíjense, este es un vector unitario y que gira en sentido contrario a las agujas del reloj en este sentido con velocidad angular omega. Esto que acabo de definir se conoce como fasor. Ese vector unitario que gira en el plano complejo con velocidad angular omega es un fasor. ¿Y qué tiene de interés entre los fasores? Pues lo que tiene de interés entre los fasores es que en cada fasor hay información de una onda seno y de una onda coseno. O sea, si yo proyecto en el eje horizontal, en el eje real las sucesivas posiciones de este vector unitario que va girando es decir, si conforme va girando yo voy proyectando horizontalmente este vector que gira y uno esas proyecciones con una línea al final lo que estoy obteniendo es una onda coseno. ¿Vale? Y si proyecto las posiciones verticales de ese vector conforme va girando lo que obtengo es una onda seno. Es decir, que en un fasor en un número complejo que está girando en el plano complejo lo que obtengo es o lo que tengo, mejor dicho es una información sobre una onda seno y sobre una onda coseno. Y yo en mi circuito voy a tener variables que son seno o variables que son coseno. Es decir, que puedo asociar las tensiones de mi circuito que van a ser senos o cosenos y las intensidades de mi circuito que van a ser senos o cosenos con una cosa que es un fasor que es un número complejo. El concepto es un poco abstracto pero bueno al final nos desprenderemos de todo esto y demos a lo que interesa que es la aplicación. Esto es un poco la introducción de cómo de en qué se va. Bien miren esta animación yo tengo ahí un vector que gira en el plano complejo con velocidad angular omega. ¿Vale? Es decir, esto de aquí es un vector que gira en el plano complejo con velocidad angular omega. Si voy uniendo las sucesivas proyecciones de este vector en el eje vertical si voy uniendo las sucesivas proyecciones de este vector en el eje vertical obtengo esta onda de aquí. Fíjense la siguiente vuelta. O sea, voy proyectando y voy uniendo las proyecciones. Entonces obtengo esta onda y esta onda es una onda seno pero si en vez de unir las proyecciones verticales uno de las proyecciones horizontales lo que obtengo es esta onda de aquí. Fíjense ahora en la vuelta ¿Ven? O sea, se va si vamos proyectando y vamos uniendo las proyecciones que es una onda coseno. Es decir, que en este vector en este vector tengo información de una onda seno cuando lo proyecto verticalmente e información de una onda coseno cuando lo proyecto verticalmente. Y repito, mis tensiones y mis intensidades en mi circuito van a ser onda seno o coseno. ¿Puedo representar esas intensidades y esas tensiones mediante un fasor y encerrar en ese fasor esas informaciones de la onda seno y la onda coseno? Pues por supuesto que sí. O sea, que estoy codificando de alguna manera estoy codificando esa onda seno o esa onda coseno dentro de algo que es un número complejo que gira en el claro complejo y a esos números complejos que gira en el claro complejo le llamo un fasor. Eso es lo que voy a hacer. Es decir, lo que estoy diciendo es que si yo tengo una onda sinusoidal si tengo una onda sinusoidal pues yo puedo esa onda sinusoidal la puedo representar a través de esto que sería un fasor que tiene una parte real y una parte imaginaria. En realidad nosotros a los números complejos esto sería un número complejo y el número complejo que gira en el claro complejo se le llama fasor esto sería un número complejo que gira la raya arriba los fasores les vamos a poner la raya abajo. Al final yo voy a confundir en mi notación o en mi forma de expresar voy a confundir los números complejos con los fasores pero si no voy a distinguir. Quede claro un fasor es un número complejo que gira en el plano complejo esa es la diferencia entre el fasor y el número complejo es un número complejo que gira en el plano complejo como decir la zangular omega entonces yo voy a representar los números complejos con una letra y una raíz bien lo dicho si voy a codificar las ondas seno y las ondas coseno a través del fasor es sólo con el objetivo de poder convertir mi circuito o pasar mi circuito al plano complejo en el campo complejo y una vez que estoy allí haber convertido las ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas ¿vale? y esto ¿cómo se hace? o ¿cuál es el fundamento de esto? pues fíjense yo tengo que la onda sinusoidal de la fuente de mi circuito recuerden la onda sinusoidal de la fuente de mi circuito le voy a asociar este fasor es decir voy a codificar ese coseno que tiene la fuente como este fasor que le voy a llamar de sub cero con una reguita debajo y estoy al codificar esa onda sinusoidal como un fasor allí sin querer estoy introduciendo dos informaciones una que es mi fuente que es esta de aquí que es una información de una onda coseno pero también y por si acaso codifico una información de una onda seno la parte real es la codificación de la forma coseno la parte imaginaria es la codificación de la forma seno y entonces si esto lo meto en mi ecuación diferencial es decir si en vez de poner e sub cero coseno de omega t la meto en forma codificada pues tendré que r por i más l d por i es igual a este fasor ¿vale? bien ahora decimos la intensidad también es sinusoidal hemos dicho que la respuesta de un circuito cuando tenía fuentes de estación sinusoidales es también sinusoidal es decir también voy a poder codificar esa onda sinusoidal a través de un fasor y entonces me voy a inventar el fasor intensidad que es la codificación de esa onda sinusoidal que estoy buscando que es la intensidad entonces esa intensidad ese fasor intensidad tendrá una parte real que será la codificación de la onda en forma coseno y una parte imaginaria que es la codificación de la onda en forma seno ¿vale? y meto este fasor intensidad en mi ecuación diferencial es decir r por i donde i es este fasor es igual a perdón más j omega por el operador derivada j por lo peor aplicada la intensidad es decir derivo este fasor intensidad y me queda esta expresión de aquí en resumen lo que tengo aquí es un producto de dos números complejos igual a otro número complejo fíjense esto es un número complejo tiene parte real parte imaginaria parte real r parte imaginaria omega l multiplicado por el fasor intensidad es igual al fasor tensión acabo de convertir la ecuación diferencial r más ld por i igual a e sub cero coseno de omega no de do la acabo de convertir en una ecuación algebraica fíjense que me ha desaparecido la derivada o sea en la ecuación diferencial tenía una derivada y aquí tengo la ecuación codificada como fasores pero me ha desaparecido la derivada he convertido la ecuación diferencial en una ecuación algebraica ¿a cambio de qué? pues a cambio de que me aparezcan números complejos en esa ecuación es decir esa ecuación algebraica que tengo ahí es una ecuación algebraica en números complejos aquí tengo un fasor aquí tengo otro fasor o sea que he convertido la ecuación diferencial en una ecuación algebraica y el precio que he pagado para esa conversión es que ahora me aparece una ecuación algebraica en números complejos o sea que ahora tengo que resolver esto de aquí tengo que resolver esta ecuación ¿cómo la resuelvo? pues aprovechando las propiedades de los números complejos fíjense tengo este número complejo por este número complejo igual a este número complejo ¿recuerdan del anexo del tema 6 cómo se multiplicaban números complejos? cuando los tengo en forma de módulo argumento el producto de dos números complejos es un número complejo que tiene como módulo el producto de los módulos y como argumento la suma de los argumentos repito el producto de dos números complejos cuando están en forma polar es un número complejo que tiene como módulo el producto de los módulos y como argumento el módulo de los argumentos voy a aplicarlo aquí voy a aplicarlo aquí es decir voy a hacer igualdad de módulos e igualdad de argumentos entonces diré que el módulo de este vector de este número complejo perdón el módulo de este número complejo la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte marginal al cuadrado, multiplicada por el módulo de la intensidad igual al módulo de la tensión. Fíjense la importancia de poner raíta debajo o no, que ustedes muchas veces se la olvidan, muchas veces no, el 100% de las veces se la olvidan. La raíz es fundamental para saber distinguir si estamos hablando de fasores o si estamos hablando de sus módulos, para saber distinguir si estamos hablando del número complejo completo o del módulo del número complejo. Aquí no tiene raíta, estoy hablando de módulos, y digo que el módulo de la tensión es el módulo de la intensidad por esta raíz cuadrada de aquí. Bueno, aquí lo que he hecho es que el módulo del producto es el producto de los módulos. Y ahora, sabíamos también que el módulo del argumento es la suma de los argumentos, es el módulo de la tensión, será el argumento de la intensidad más esta expresión de aquí, y esta expresión de aquí es el argumento de ese número complejo que era r más j omega l, y el argumento es el arcotangente de la parte imaginaria partido por la parte real. ¿Vale? O sea que, ya tengo resuelto mi circuito. Una cosa más, en general, fíjense que aquí estoy hablando de i sub cero y de sub cero, que son módulos del número complejo, pero en concreto son valores eficaces, perdón, son valores instantáneos, valores de amplitud, es decir, la fuente e sub g de t era e sub cero, la amplitud, por el coseno de omega t tal, y la intensidad era i sub cero, que es su amplitud, por el coseno o por el seno de omega t más tal. ¿Vale? Estoy hablando de amplitudes. Bueno, pues en ingeniería eléctrica, en circuitos, no es fácil, no es lo habitual hablar de amplitudes. Lo habitual es hablar de valores eficaces. Recuerden que había una relación entre valor eficaz y amplitud, que era que el valor eficaz es la amplitud partido por raíz de dos. ¿Sí? Bueno, pues en ingeniería eléctrica es habitual hablar de valores eficaces. Y como les dije al principio de este tema, en ingeniería eléctrica, cuando se habla de una tensión o de una intensidad, casi siempre, salvo que se indique lo contrario, se habla del valor eficaz. Y yo les diré que la tensión en el enchufe son 230 voltios. Y no voy a decir nada más, y todo el mundo entiende que estoy refiriéndome a un valor eficaz. O sea, que en ingeniería eléctrica es bastante habitual trabajar en valor eficaz. Con lo cual, lo que voy a hacer es, estas relaciones que hago, o esas relaciones que he hecho, mejor dicho, esas relaciones que he hecho entre las fuentes y su fasor asociado, o codificar el seno de la fuente o el seno de la respuesta en un fasor, es hacerlo a través de los valores eficaces. ¿Por qué? Casi siempre voy a hablar de valores eficaces. Entonces, cuando no tiene su índice, cuando una tensión o una intensidad no tienen su índice, me estoy refiriendo a valores eficaces. O sea, aquí no tiene su índice, es decir, que este es el fasor del valor eficaz, o sea, asociado al valor eficaz de la intensidad, y este es el fasor asociado al valor eficaz de la tensión. Es decir, si no tiene su índice, es valor eficaz. Si tiene su índice cero, es valor de amplitud. Entonces, esto es lo que yo tengo, esta es mi ecuación diferencial, que, repito, la he convertido en una ecuación algebraica. Y repito, detrás de qué voy, voy detrás del módulo de la intensidad, perdón, del valor de la amplitud de la intensidad y de su argumento. Voy detrás del valor del argumento, perdón, voy detrás del valor de la intensidad de i sub cero y detrás del argumento de la intensidad, ¿vale? Bien, pues simplemente de aquí tengo que despejar, simplemente de aquí tengo que despejar. O sea, que la intensidad está aquí, la intensidad es sub cero partido por r cuadrado, más o menos al cuadrado de r cuadrado, raíz cuadrada, fíjense que es lo mismo que obtenía por el método de los coeficientes indeterminados y que, pues, el argumento de la intensidad es el argumento de la intensión menos fi. Y fi es el arco tangente de omega l partido por r. Es decir, he obtenido exactamente la misma solución para esas dos cosas que estaba buscando, que obtenía por el método de los coeficientes indeterminados, pero lo he obtenido de una forma mucho más sencilla. De una forma mucho más sencilla. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a hacer esas transformaciones. Es decir, que lo primero que vamos a hacer para resolver un circuito en régimen estacional y sinusoidal es utilizar el método simbólico, es decir, pasar el circuito al campo complejo. Bien, una vez que nosotros hayamos resuelto esa ecuación algebraica, una vez que hemos resuelto esa ecuación algebraica, esa ecuación de números complejos, pues nosotros obtendremos el fasor intensidad. Pero no estamos buscando el fasor intensidad, estamos buscando la expresión temporal de la intensidad. Es decir, estoy buscando cómo varía sinusoidalmente la intensidad. Entonces tendré que hacer la transformación inversa. O sea, he hecho la transformación al campo complejo para poder convertir las ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas, pero una vez que ya tengo resuelta la ecuación en el campo complejo, tendré que hacer la transformación inversa para hallar la respuesta temporal de la intensidad. Es decir, ahora tengo un fasor intensidad, que ya sé cuál es, pero en ese fasor intensidad dijimos que hay codificadas dos informaciones, una de la onda coseno y otra de la onda seno. ¿Cuál cojo? ¿Qué me interesa? ¿La codificación de la onda coseno o la codificación de la onda seno? Bueno, pues depende de cómo sea la fuente de excitación. Si la excitación está en forma coseno, lo que me interesa es la respuesta en forma coseno. Y si la excitación está en forma seno, lo que me interesa es la respuesta en forma seno. Es decir, que si mi fuente de excitación está en forma coseno, yo tomaré la parte real del fasor y diré que la intensidad que estoy buscando es la parte real de ese fasor, es decir, será raíz de 2 por la intensidad, que esta es la amplitud. Si esto es el valor eficaz, esta es la amplitud. Por el coseno de omega, que esta es la pulsación, la visión de la fuente, más phi sub i, que es lo que estaba buscando. Es decir, ya sé cuánto vale esta intensidad y ya sé cuánto vale este phi sub i, con lo cual ya tengo los valores que necesitaba. Y si la fuente de excitación está en forma seno, pues lo que tomaré es la parte imaginaria de ese fasor. Entonces, lo que me interesará del fasor de intensidad será sólo la forma seno, es decir, la codificación incluida en su parte imaginaria. ¿Vale? Bien. Bien. Bien.